Querétaro veinticuatro siete. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. Estás escuchando Así Sucede Querétaro. Continuamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista Así Sucede. Bien, gracias, gracias además por seguir con nosotros. Las siete de la mañana con treinta minutos. Gracias a la gente que se comunica y que está al pendiente. Gracias a Paco Barrera. Le mando un abrazo ahí del Club de Club de Leones de Querétaro, que se quiere sumar a la causa del hito del Hospital Infantil de Letón. Muchas gracias y agradezco, además, está en la mesa de trabajo. Muchas gracias a la diputada Norma Mejía. Es diputada, presidenta de la Comisión de Hacienda en la cincuenta y ocho legislatura del estado y que, por cierto, con una serie de actividades también importantes e interesantes que estábamos revisando como parte de las actividades de la Comisión de Hacienda, las donaciones de terrenos, Comisión de Planeación y Presupuesto, que también se vincula y se coordina justamente con esta comisión, la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo, la de Obra Pública, que tiene que ver obviamente con el asunto del desarrollo en cada uno de los municipios en el estado de Querétaro, cuidar los equilibrios que se tienen que atender para fortalecer precisamente pues esta estrategia y esta idea de lograr un mejor desarrollo, sobre todo para la Querétaro, en esta vinculación que se hace desde el Congreso del Estado. Lucina, ¿cómo está? Buenos días. Aurelio, muy buenos días, un gusto saludarte, antes que nada agradecerte el espacio que me brindas y saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias. Como siempre, muchísimas gracias además por estar con nosotros. El segundo informe que también ya se entregó, ya se hizo ante los medios de comunicación, ante la sociedad que me parece que es la más importante para entregar resultados. ¿Cómo podemos evaluar el trabajo que se ha realizado en la 58 legislatura a partir de lo que se ha realizado también en esta Comisión de Hacienda en el Congreso cretán y cuáles son los retos que hoy por hoy tenemos que atender, o que tienen que atender los diputados antes de que concluyan, licenciado? Así es, Aurelio, pues como tú sabes, en esta 58 legislatura tenemos ese compromiso. Parte de esa responsabilidad que tenemos es abonar con esas iniciativas, con esas propuestas que hacemos al marco jurídico del Estado. El presentar iniciativas que realmente sean útiles, que sean acordes a la sociedad que hoy vivimos. Y en este sentido, bueno, en esta 58 legislatura nos ha tocado mucho abonar a la cuestión del sistema anticorrupción, en el cual se han generado todo un esquema de iniciativas que se está abonando en ello. Sí, claro. ¿Y va caminando Querétaro, va a acorde con el desarrollo que requiere Querétaro? Definitivamente siempre hay retos, Aurelio, y hay temas en los cuales tenemos que impulsar, y en el cual, bueno, pues, esta legislatura ha sido factor importante en ese tipo de temas que estarán abonando, que son de temas actuales, porque finalmente tenemos que alinear el esquema de la legalidad con la cuestión nacional. Sí, claro. En esta vinculación nacional que obviamente van de la mano también. Efectivamente. Ahora, Querétaro implementa un sistema estatal anticorrupción, ha funcionado, están también ya, digamos, definiendo y desarrollando institucionalmente lo que se requiere para que pueda operar realmente, incluso Querétaro es ejemplo a nivel nacional, por lo menos en este tema, pero, y se le pregunto solamente desde esa misma perspectiva, no falta ver más la acción o el actuar, por lo menos, de estas instancias, no falta que los mismos ciudadanos tengamos ya una mayor percepción de lo que realmente son los resultados del sistema estatal anticorrupción. Definitivamente todo esto implica un proceso, Aurelio, desde que en un momento dado se presentan esas iniciativas, se lleva la etapa que lleva todo el proceso que debe llevar una iniciativa, hasta su publicación, que en un momento dado en esa publicación es ya la obligatoriedad de acatarlo. Y obviamente en lo que se baja y se genera ese conocimiento y esa operatividad que bien tú mencionas, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces esto definitivamente se debe de ver de diferentes ángulos, desde la, ya la autorización o la obligatoriedad, pero finalmente generar ese conocimiento y esa dinámica de bajarlo a los niveles que debe de ser y obviamente que se active lo, 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 con esa, con esa fluidez que debe de dar. Funcionalidad, 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 que se tendría, se podría ver, se podría ya considerar, se podría tener ya en claro antes de que concluya esta legislatura, licenciada. Debe de ser, efectivamente. Ese es el reto. Efectivamente. Está complicado, ¿no? Sí, cómo no. No fácil, no fácil. Totalmente. Hay voluntad política, muchos dicen, no me hay que hablar de voluntad política, pues hay voluntad política. Yo considero que debe de haber, y sobre todo ese compromiso, ese compromiso de las diferentes instancias y los diferentes actores, ¿verdad? Para que esto funcione. Tenemos, somos una sociedad en las cuales cada uno debemos hacer el trabajo que nos corresponde y más allá, porque si hay ese compromiso, debe de ser, debe de ser, dar ese valor agregado. Correcto. Los escenarios al 2018, ¿cómo los ve Norma Mijiel Ida? ¿En qué sentido sería? Desde la perspectiva de la participación incluso personal, usted como un actor político importante en la zona de Tequisquiapan, ¿cómo se ve el 2018 para Norma Mijiel Ida? ¿Qué tan lejos está el 18? Definitivamente, Aurelio, es una de las, de las formas y de la congruencia de la vida, también es tener, cumplir con ese cargo en el cual hemos buscado, ¿verdad? De estos tres años, si muchas veces es corto el tiempo para entregar resultados, con mayor razón yo lo veo como un compromiso, una congruencia y sobre todo, ese respeto hacia los ciudadanos, el concluir con tu cargo para poder realmente concretar lo que tú le has ofertado a la ciudadanía, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, ¿cómo lo veo? Incluso en cuestión nacional, estatal y bajándola a lo municipal, como un compromiso que debemos de tener todos los, como ciudadanos, pero a su vez los que aspiramos a un puesto, a un cargo, a una responsabilidad, el cumplir, el ver esto como una oportunidad de servir y de entregar resultados. El empezar en una fecha y terminar tres años después, en este caso. Sobre todo porque los tiempos son muy cortos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que alejarnos del discurso y entregar propuestas y concluir con hechos, con resultados. Bueno, enhorabuena, enhorabuena por el segundo informe que también recientemente se entregó allá en Tequisquiapan, pero me parece hay un tema y ese era el motivo principalmente de esta, de esta entrevista, que tiene que ver con Cantinflas, licenciada. Y que además yo pregunté, bueno, ¿qué tiene que ver con la Comisión de Hacienda y Cantinflas en esta presentación, por cierto, que se estará realizando y que se estará llevando a cabo allá en el Jardín del Arte, en el municipio de Tequisquiapan? ¿De qué se trata? Platíquenos un poquito. Así es, Aurelio. Pues antes que nada, como bien lo mencionabas, por un lado, nuestra principal responsabilidad es cumplir con la actividad legislativa y en ese sentido considero tener, estar cumpliendo en ello. al año pasado hemos presentado 74 iniciativas, de las cuales 54 han sido aprobadas, y en este sentido estamos cumpliendo con esa responsabilidad. Sin embargo, cuando tenemos el compromiso de hacer más allá, he generado mis propios programas en los cuales he podido acercar beneficios a los ciudadanos, y no solamente de Tequisquiapan, porque finalmente nos han, se han acercado de otros municipios, como Amealco y de otras localidades, y efectivamente son para compartirlos. Estos beneficios han sido, en un momento dado, programas sociales de mejoramiento de vivienda, de generar otros esquemas en los cuales los ciudadanos pueden apoyarse en cuestiones de beneficio médico, de asistencia otopédica, de programas de mejoramiento de vivienda, como te decía, láminas, tinacos, acercar esos programas donde ellos puedan apoyar su economía, en lo cual el ciudadano puede una parte, y la empresa que nos ayuda a ayudar, con el asistencia. Claro, claro, claro. Esos son programas en los cuales, programas de apoyo funerario, también, y en su caso, también la gestión de, para bajar infraestructura educativa. Sí. En este sentido, también he generado este proyecto que se llama Cantinflas en Tequis. Este es otro proyecto que en el cual estoy acercando los ciudadanos de Tequisquiapan, y que finalmente estaremos compartiendo con el Estado. ¿En qué consiste? A ver, prácticas. En poder, el poder contribuir para poder generar, impulsar la actividad económica de Tequisquiapan, buscando generar identidad en la ciudadanía, pero que a su vez, este proyecto genere oportunidades de desarrollo económico. Sí, 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 claro. ¿Por qué digo identidad? Buscar temas que como tequisquiapenses nos unen. Y en este caso, muchos de ustedes saben que en Tequisquiapan se filmó la película del profe, por el mismo mexicano Cantinflas, un verso, un mexicano que trascendió fronteras, y en el cual estamos rescatando un tema que nos una como tequisquiapenses, pero que desarrollemos en la zona. Que genere alternativas, opciones, desarrollos. Exactamente. Y este proyecto se puede ver de diferentes ángulos. Este, en este sentido, desde el tema serio de lo educativo, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Cultural, social, ciudadano. Bien mencionaban en el tema de Cantinflas, dice, el humor es cosa seria, ¿verdad? Sí, cuidado. Exactamente. ¿Y qué es lo que queremos? Simbolizar, se va a develar una escultura en el personaje, ¿verdad? Como profesor, ¿sí? De esa película que se hizo en Tequisquiapan. Y desde ahí, desde Tequis, queremos transmitir el compromiso que tenemos con la educación. Sí, claro. Pero a su vez, es un mensaje con el arte, porque finalmente es una escultura, que por cierto, en el patronato que se constituyó, se decidió elegir un escultor queretano. Se vieron escultores de la Ciudad de México y de otros lugares, pero se eligió un escultor queretano, William Nesme, que en este caso es un catedrático también de la Universidad Autónoma de Querétaro, egresado. Sí, es un escultor. ¿Y dónde se va a colocar esta escultura? En el Jardín del Arte. En el Jardín del Arte. En el Jardín del Arte. En el Jardín principal, digamos. No, el Jardín principal es el Jardín de Hidalgo. Jardín del Arte es el que está ubicado cerca de la escuela Zamorano, primaria, Rafael Zamorano, y que precisamente tratamos de generar movimiento en esa parte para ampliarlo. Ampliarlo. Efectivamente, entonces esta escultura simboliza ese compromiso con la educación, el arte, ¿verdad? Y el turismo, porque es una escultura que hemos buscando que sea interactiva, que en el cual se conjuga. Por un lado, el mensaje sobre el tema educativo, en el cual como diputada considero ha sido congruente porque es un compromiso que yo tengo, es un tema tan sensible al que es la educación, y yo visualizo la educación como el camino, el verdadero camino para generar transformación y un cambio verdadero. Un cambio verdadero. En un municipio, en un estado, en una nación. Hay que decirte, Quisquiapan, un municipio, Pueblo Mágico, un municipio que también obviamente tiene una referencia muy importante en el centro del estado de Querétaro. ¿Cuándo se va a llevar a cabo y quiénes son los invitados y qué puede hacer la gente que nos escucha, si van a ver la película, si se va a transmitir la película, proyectar la película? ¿Cuál es la invitación a él? Claro que sí. Bueno, invitarnos ese próximo viernes 2 de marzo, a las 11 de la mañana, en el Jardín del Arte, estarán presentes, obviamente hemos invitado autoridades municipales, estatales, ¿verdad? Porque el tema se presta para ello, sobre todo, y estaremos, obviamente, los directores de algunas de las escuelas, y en este sentido, bueno, pues, se estará develando esa escultura. ¿Qué es la escultura? Los voy a invitar a que la analicemos, porque tiene ese mensaje. No solamente es, va a ser una, es realista, o sea, de unos 73, es de bronce, pero trae, genera un pupitre en el cual los visitantes van a poder sentarse, llevar esa foto y ese mensaje, es un tema en el cual va a generar en el entorno otras actividades que estaremos compartiendo con ustedes, porque desde el punto de vista, como les decía, educativo, en su caso, abonando en un programa, sumándonos actividades educativas en algunas escuelas, y en lo otro, desde el punto de vista, este, musical, porque eso va a detonar algo muy bonito, que pronto estaremos dando noticias muy, muy bonitas para Tequisquiapan. Estará la presencia de Tita Marvés, que ella fue la esposa de Mario Moreno Ivanova, con quien, por cierto, tuve la oportunidad precisamente de concretar con él el proyecto, todavía conoció de este proyecto para su papá, ¿verdad? Y obviamente lo emocionó mucho, y logré también que nos donaran una prenda de Cantinflas para el pueblo de Tequisquiapan. Se va a exhibir en algún lugar, en algún momento también. Por eso comentaba que esto es un, es la semilla que va a generar en su entorno muchas cosas que seguramente van a estar ustedes escuchando de Tequisquiapan, y que va a estar en la medida de que la gente se sume a este proyecto, que puede dar por diferentes, este, en diferentes áreas. Y además, déjeme comentarle finalmente, esta película, 1971, ya además en esta misma ficha, ¿no? Efectivamente. Se graba, se hace en Tequisquiapan este, pues, pueblo mágico, que obviamente para los queretanos también es característico de lo que puede ser el desarrollo turístico, que tiene servicios, que tiene hoteles, que tiene restaurantes, que tiene un, pues, una ciudadanía, una sociedad dispuesta, abierta, trabajadora, que quiere también, pues, aprovechar esta sinergia que tiene el municipio de Tequisquiapan, y con ello también, pues, generar opciones importantes para el desarrollo cultural, educativo, educativo y también turístico del estado de Querétaro. Efectivamente. Y compartirte, Aurelio, este es un proyecto netamente ciudadano, no tiene ni un centavo de recurso público. Se ha hecho a través, precisamente, de donaciones de llaves y de personas, ciudadanos que se han sumado a ello. Entonces, quiero dejar eso muy en claro, ¿por qué? Porque una cosa es, le digo, he reflejado ese compromiso que tengo en la educación, gestionando recursos para infraestructura educativa, para instituciones, escuelas, para el municipio de Tequisquiapan, pero este es, desde otro punto de vista, cómo vemos la educación. Ese mensaje, apoyándonos en un personaje nacional, que eligió a Tequisquiapan para hacer esa película, y que desde ahí podemos generar una raíz que se pueda ver solo en Tequis, que podamos compartir con el estado y con el país, en este proyecto que puede ser tan grande como los tequisquiapenses, nos sumemos a ello. Y como podamos sumarnos. Viernes 2 de marzo de este año a las 11 de la mañana en el Jardín del Arte, ahí en la calle Benito Juárez Oriente, esquina calle San Joaquín, en Tequisquiapan, para que podamos también conocer, pues en este proyecto de Cantinflas en Tequis, que nos invitan también a la develación de esta escultura que representa Cantinflas y que simboliza para los tequisquiapenses y para todos los queretanos, diría yo, este compromiso con la educación y con la aportación al turismo, al desarrollo turístico, que hoy requiere, de que hoy necesita el estado de Querétaro. Esa es la norma, me decía, como siempre, muchas gracias. Ahora, muchísimas gracias y esperemos juntos en poco tiempo generar en Tequisquiapan ese rincón de Cantinflas, ¿verdad?, que finalmente es una aportación más para reforzar, ¿verdad?, contribuir en ese impulso económico que requiere y merece nuestro municipio de Tequisquiapan. Y, obviamente, el estado, porque déjame platicarte, por último, para cerrar, esta es una aportación más que seguramente que podemos generar también para el estado. Hace, en el 98, con mucho cariño y con mucho orgullo les puedo decir, traje yo los globos aerostáticos a Tequisquiapan. Surgieron en Tequisquiapan, los trajimos a Tequisquiapan en el 98 como un proyecto municipal y hoy es un referente estatal. Hoy también persigo con esta aportación, que seguramente estaremos compartiendo en ello. En una referencia estatal en muy poquito tiempo. Efectivamente. Que así sea, licenciada. Muchas gracias, Aurelio, por el espacio. Que tenga buen día. Es la diputada Norma Mejía Lira, ella es además integrante de la 58 legislatura del estado y presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Querétano. Son las 7 de la mañana, las 8 de la mañana, no, las 7 de la mañana con 46 minutos. Hacemos una pausa comercial, regresamos, le digo que el humor es cosa seria, ¿eh? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así que hacemos una pausa, volvemos enseguida.